Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel de Libes, la UNED organizó un coloquio para recordar que la mejor manera de mantener viva la memoria de un escritor es leer su obra. En el caso de de Libes, un escritor imprescindible de la literatura española del siglo XX. El acto lo hemos titulado Ni Max Ni Menos Miguel de Libes. Luego desvelaremos esta incógnita. Cuando, dadas las circunstancias en las que nos hallamos desde hace unos meses, fuimos conscientes de que no podríamos celebrar el centenario de Miguel de Libes como habíamos pensado, no nos desanimamos. Inmediatamente empezamos a buscar una forma que nos ayudara a conocer mejor al escritor y a su persona. Y esta no podía ser otra que virtual, a distancia, como nuestra propia universidad. Para conseguirlo hemos trabajado codo con codo la Comisión de Actividades de la Biblioteca, el Departamento de Actividades Culturales y el CEMAP, el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Con este encuentro con la familia de Libes queremos conocer y dar a conocer las múltiples facetas de Miguel de Libes. El hecho de que fuera una persona muy discreta, con una obra literaria extensa, son 53 obras publicadas, podría hacer pensar que no solo se dedicó a escribir, sin embargo, también era periodista, dibujante, profesor de universidad, ecologista, amante de la caza y la pesca, deportista. Precisamente, hemos escogido su seudónimo de caricaturista, Max, que luego se desvelará, para titular este encuentro con un juego de palabras que muestra la variedad de matices del artista. Y nadie mejor que su familia para contarnos estos y otros aspectos. Desde el principio contamos con la colaboración de su familia y de la fundación que tan cuidadosamente mantiene su legado. Por otro lado, tampoco queríamos limitarnos a un solo punto de vista. Por eso decidimos invitar a varios colaboradores que nos aportarán la variedad que buscamos. Como estamos en una universidad, no podía ser menos, hemos invitado a una profesora, a la Catedrática de Literatura Española de la UNED, Ana Freire, y a una estudiante, María Berini. Tampoco queríamos limitarnos al aspecto académico. Así invitamos a participar a conocedores o amantes de su obra, como Jesús Marchamalo y Rafael Reix. Y por último, alguien que conoce bien el periódico en el que trabajó tantos años Miguel de Libes, el norte de Castilla, Angélica Tamarro. Y a continuación voy a dar paso a los participantes en este coloquio. Ana María Freire, ¿qué tal? Ana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por haber contado conmigo para este evento, que además me permite coincidir con estas personas tan interesantes. Especialmente, me hace ilusión con Elisa, porque nos conocimos hace muchos años, muchos años en unas circunstancias... No, no me adelanto, pero que nos conocimos en unas circunstancias que no se olvidan. A mí no se me olvidarán. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos, eso mismo. Muy bien. Ana Freire, es catedrática de literatura española en la UNED, ha publicado numerosas obras sobre literatura, principalmente de los siglos XIX y XX. Entre ellas, el vídeo La obra literaria de Miguel de Libes, junto a Amparo Medina Bocos, editado en el año 2000 en la UNED y por el que recibió el premio LIBER, el que concede en la feria editorial en el año 2001 a la mejor edición electrónica. Jesús Marchamalo. ¿Qué tal, Jesús? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús Marchamalo es periodista, escritor y premio de Libes 1999. Trabajó durante muchos años en televisión española como presentador y guionista del programa Al Habla, dedicado al idioma español. También es el comisario de la exposición dedicada a Miguel de Libes en la Biblioteca Nacional de España. Elisa de Libes de Castro. Elisa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es presidenta de la Fundación Miguel de Libes, creada en 2011 en Valladolid, como no, con el objetivo de recopilar y custodiar el legado cultural del escritor, estudiar y difundir su figura y su obra y fomentar y apoyar estudios sobre los temas que han sido constantes en su biografía y su obra literaria. Todo un legado. Es hija de Miguel de Libes. Gracias, Elisa. Gracias a vosotros. Rafael Reits, escritor y librero, dos buenas condiciones. Ha sido profesor de literatura española en distintas universidades en Estados Unidos. Ha impartido cursos de escritura en Hotel Kafka y, entre otros libros, es autor del Manual de Literatura para Caníbales. Ahí lo dejo. Una original historia novelada de la literatura desde el romanticismo hasta El Futuro. Colabora también en distintos periódicos y suplementos culturales como ABC y El Mundo. Un saludo, Rafael. ¿Qué tal? Estupendamente, para mi edad. Angélica Tanarro es escritora y periodista. Un saludo también, Angélica. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Encantada de participar con vosotros. Especializada en periodismo cultural. Trabaja en el norte de Castilla. Le sonará este título, ¿verdad? Y es una de las responsables de la creación de su edición en Segovia. También dirigió el suplemento La Sombra del Ciprés de este periódico. Colabora con la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y coordina el ciclo Cronistas del siglo XXI para la Fundación Miguel de Libes. María Berini. María, ¿qué tal? Hola, buenos días. Es licenciada en Derecho, profesora de Educación Física en la Coruña y estudiante de Historia del Arte en la UNED. Escribe un blog, mariaberini.es, en el que da a conocer el patrimonio cultural, sobre todo el gallego, con el que pretende ampliar nuestra mirada a la hora de disfrutar de este legado artístico. Es también una premiada octubre. Enhorabuena, María. Gracias y muchas gracias por invitarme también. Y para empezar a dialogar, que yo creo que lo interesante es escucharos a vosotros, el diálogo que se puede establecer entre los participantes, quiero dar paso en este coloquio a Ana Freire. Disculpen, porque es profesora de la Casa Catedrática de la UNED, y quiero que nos cuente, yo se lo he oído, pero lo relata de una forma magnífica, el recuerdo de Miguel de Libes cuando acudió a su casa allí en Valladolid, precisamente trabajando sobre el vídeo que hemos comentado, que fue Premio Liber 2001, la obra literaria de Miguel de Libes. Ana, ¿cómo fue aquella experiencia? Aquella experiencia fue estupenda y trataré de contarla brevemente. Soy amiga, compañera de carrera de Amparo Medina Bocos, a la que he hecho de menos yo en este contexto, pero ya he hablado con ella y la pobre no da para más eventos ahora mismo y sé además que acaba de publicar un libro con Jesús. En fin, decidimos hacer un vídeo sobre la obra literaria de Miguel de Libes, pusimos todo en marcha, preparamos entre las dos el guión y le escribimos pidiendo permiso a ver si accedía a salir en las imágenes y sabemos que no se prodigaba en cuanto a la imagen pública y a salir en estas cosas. Y nos gustó, realmente Amparo fue la que hizo la gestión con Elisa, precisamente porque de ella era compañera, pero ya no de universidad como conmigo, sino de colegio, y conseguimos ir. La única condición que nos puso, nos puso dos. Una fue que lo que fuéramos a hacer, el vídeo, fuera para difusión cultural y no tuviera ninguna finalidad económica ni lucrativa, y eso lo dábamos por sentado. Y la otra fue que le mandáramos de antemano las preguntas, y así lo hicimos, excepto una pregunta, esa se la hicimos de sorpresa y fue la última, y a lo mejor es la última que yo hago aquí también a Elisa, porque puede ser la misma, no es específica de Miguel de Libes, sino que puede ser para Elisa de Libes también. Allá nos fuimos a Valladolid, acababa de publicar el hereje, preparamos una tarta de la que luego supe las consecuencias, una tarta que tenía encima la portada del hereje, la encargamos así. Y nos fuimos, Amparo y yo, yo conducía, y Amparo de copiloto con la tarta encima de las rodillas. Nos fuimos a Valladolid y dedicamos todo el día, con una generosidad por parte de Miguel de Libes, de Elisa, que porque era su casa realmente, las casas estaban comunicadas, nos facilitaron todo y más de lo que pudiéramos pensar para las imágenes de los cámaras, que habían ido ya en una furgoneta con todo para preparar aquello. Sacaron todas las traducciones de las obras de Delibes a todos los idiomas, los manuscritos, que Elisa, si quiere, nos cuenta dónde los encontró, dónde los tenía y dónde los vimos y de dónde los sacó para que los pudieran grabar las cámaras. Fue muy divertido todo aquello y nos paseó con verdadera confianza por toda la casa, por toda la casa que llamaba la atención, a mí me llamó la atención la sobriedad de todo, pues era una persona, como he oído en alguna ocasión a otro de los hijos, pues muy parco en necesidades y muy parco en lujos y en este tipo de cosas. Bueno, fue precioso el día aquel, a mí no se me ha olvidado, creo que lo recuerdo, desde el punto de la mañana hasta la última hora de la noche, viaje de ida, viaje de vuelta, nos dedicó sendos ejemplares del hereje. Y bueno, lo demás ya lo dejo en manos de quien venga después, yo si acaso más adelante puedo hacerle alguna pregunta a Elisa. Sí, yo quería comentar que actualmente en la Biblioteca Nacional de España hay una magnífica exposición, lo digo porque la he visitado, y el comisario es Jesús Marchamalo. Jesús, un motivo, solo uno, para visitar esa exposición. Bueno, suficiente el hecho de reencontrarnos o encontrarnos con Miguel de Libes en su centenario. Ha sido el otro día que hablaba alguien, el día que presentamos la exposición, alguien la calificó, la tildó de la deseada. Dice esta exposición que es como la deseada, y es verdad que el estado de alerta nos sorprendió cuatro días antes de la inauguración, estaba la exposición prácticamente montada, y ha estado dormida, hibernada, congelada durante todo el periodo que hemos tenido que permanecer en casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias, y la verdad que ha sido una delicia verla. Una de las cosas que más me ha gustado fue, bueno, la primera vez que vi solo la exposición, que fue la verdad muy emocionante, se lo contaba el otro día a Elisa. Me encantó ver los primeros visitantes que por fin, después de seis meses, entraban a ver la exposición. Y me encantó el día que tuve la oportunidad de visitarla con algunos de los nietos de Miguel de Libes, que iban descubriendo aspectos de su abuelo que no conocían, y fue muy bonito ver cómo se acercaban a las vitrinas, cómo veían esas fotos de Libes de pequeño, en bañador, en suance, estirándose a la piscina. Y ya digo que fue muy bonito ver cómo se reencontraban, cómo descubrían esos aspectos de su abuelo que no conocían hasta ese momento. De Libes es uno de los grandes y yo creo que es motivo, el centenario, un motivo tan bueno como cualquier otro para acercarse a la nacional, para acercarse a su obra, para redescubrir sus libros, para ir a cualquier librería del país y recuperar esas lecturas deslumbrantes, inolvidables que compone su obra. En esa exposición, bueno, ha tenido mucha mano y mucho trabajo aportado la Fundación Miguel de Libes y la familia de Miguel de Libes. Teniendo aquí a Elisa de Libes, me queda preguntarle, bueno, despejar dudas, cómo es el trabajo día a día, no el de ahora, que imagino que será una locura con la cantidad de actos, pero el trabajo día a día en esa Fundación y el llevar el legado de Miguel de Libes adelante. Bueno, es muchísimo trabajo, como tú has dicho ahora, en estos momentos, porque es que al día tenemos a lo mejor siete actos a los que acudir, pero también es verdad que es una Fundación con un presupuesto muy, 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 muy bajo. Entonces nosotros no podemos hacer muchísimas cosas, hacemos algunas, pero no muchas. Pero nos encanta insistir a sitios como este, no sé cómo decir, experiencias, proyectos como este, que son otros los que realmente le apoyan, le homenajean y nosotros queremos apoyar esto, porque solos no podemos hacer. En la Fundación trabajo yo, que no tendría que trabajar, porque yo sería simplemente un elemento de adorno, ¿no? Pero trabajo mucho. Pero trabajan dos personas, que son Fernando y Beatriz, el director y la secretaria. Entonces no tenemos capacidad de hacer muchas cosas, pero tenemos la suerte de que en España entera se hacen tantísimas cosas y nos piden, por favor, nuestra presencia, que qué menos, ¿no? Podemos hacer que esto. O sea, eso es conmovedor, que por su propio peso Miguel de Libes caiga sin que la Fundación vaya a buscar el acto. Ahora, irlando con esto, se me ocurre una pregunta para Rafael Rech. En su doble faceta, como escritor y como librero, la importancia y la continuidad de la obra de Miguel de Libes. ¿Qué nos dice hoy su obra, Rafael? Yo creo que la continuidad de la obra de Libes está asegurada por la propia calidad de su obra. Y yo, como librero lo compruebo, se sigue vendiendo. Y hay nuevos lectores de libros muy viejos. Hay unos lectores que se emocionan con el camino. Por ejemplo, que a mí es un libro que me parece formidable. Una novela de iniciación, como hay pocas. O con el hereje, o con los santos inocentes. La obra de Libes es inmensa. Y tiene cosas mejores y otras menos mejores. Pero toda ella es buenísima. Y a mi modo de ver, no sé si estáis de acuerdo. Hay dos temas fundamentales para mí, tal y como yo lo he leído. Primero, que de Libes mira para otro lado. No mira hacia donde está la acción, sino donde están los que no se ven, los que sufren las consecuencias, los desvalidos y los necesitados. Y esa es una mirada totalmente distinta que, a lo largo del siglo XX, muy pocos escritores han tenido. O sea, tiene una mirada parecida a la que pueda tener Díquez, por ejemplo, o el lazarillo. Es un clásico. Y no vamos a decir que de Libes fuera un revolucionario, ¿no? Esto sería una payasada. Pero sí creo que su obra tiene dos ejes. Que uno es la defensa de la libertad. Podría, como ejemplo, el hereje. Y otro sería la denuncia de la injusticia. Y digamos que esos dos polos son los que hacen que tenga energía la pila Miguel de Libes. Esa circulación entre defender la libertad y denunciar la injusticia. Y por eso creo que la continuidad de la obra de Libes, ni intentándolo, podríamos quitarlo de nuestra historia de la literatura. Ni siquiera haciendo un esfuerzo. Si encima hacemos un pequeño esfuerzo, por sí sola está garantizada. Qué buenas razones. Angélica Tanarro, la labor del periodismo en la escritura en el norte de Castilla ha sido una buena escuela de escritores. Francisco Umbral, Manu Leguinetche y José Jiménez Lozano, que fueron también discípulos o contemporáneos de Miguel de Libes en su labor allí. Casi nada, ¿eh? Casi nada, fíjate. Efectivamente, además es que varios premios fervantes han tenido conexión con el norte de Castilla. Yo al hilo de lo que está diciendo Rafael, en su faceta periodística, destacaría que esa misma defensa que hace en las novelas de Los Invisibles, la hizo luego en el periódico poniendo de relieve la situación del campo castellano, por ejemplo, que por cierto, luego lo podemos comentar, sino le costó varios problemas con la censura. Y en cuanto a lo que decías de la escuela de escritores, además él tuvo un papel importante en la creación del suplemento Artes y Letras. Bueno, luego lo hemos continuado en la sombra del Ciprés, pero ahí empezaron a colaborar firmas como las que tú has destacado y muchas otras, efectivamente. Siempre el periódico ha tenido esa conexión cultural muy importante y eso se mantiene a lo largo del tiempo. Y, con permiso, esa misma pregunta, porque yo he oído decir alguna vez que esa misma mirar hacia donde no mira nadie, le costó algún disgustillo con los académicos, ¿no? Cuando presentaba listas de nombres de pájaros y se las rechazaban todas. ¿Esto es verdad? Creo que sí, aunque creo que en esto Elisa tendrá más datos que yo, pero efectivamente. Porque, si miramos su obra, es todo un diccionario de palabras en desuso, de palabras que se utilizaban en el campo, de formas de nombrar los pájaros. Que esa es otra faceta, o sea, que aparte de lo que venimos comentando del IBEX, como estamos viendo, es inagotable en muchos aspectos. Sí, quería cerrar esta ronda de preguntas. Ahora ya se establece diálogo entre vosotros, que es lo interesante. Pero quería escuchar a María Berini. Ella es de una generación distinta a la nuestra, por lo que aprecio. ¿Y cómo ve ella la literatura de del IBEX? Ella ha sido ganadora de un premio precisamente por trasladar la literatura de del IBEX a imágenes, que además ha tenido un largo recorrido a través del cine, también en el teatro, pero sobre todo en el cine. María, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo aprecias? Pues mira, justo estaba pensando en poner voz a toda la gente joven, porque somos muchos los que nos iniciamos con del IBEX en secundaria, porque hubo una época en la que, por ejemplo, El Camino era un libro que era de obligada lectura en la etapa. Y creo que nos ha pasado a muchos, y eso no todos los escritores, bueno, no pueden presumir todos los escritores de eso, que ha estado presente la literatura de del IBEX en toda nuestra vida. Es decir, empezábamos en la adolescencia con esas lecturas que nos obligaban en la secundaria, pero es que luego tiene continuidad, porque yo, por ejemplo, y por eso digo que pongo voz a mucha gente de mi edad, y luego vinieron otras, Cinco horas con Mario, La sombra del ciprés, es decir, que la literatura de del IBEX es para toda la vida, es decir, no es una literatura que tú necesites una formación o que necesites ser adulto, una madurez, es una literatura universal. Eso me parece que, bueno, que no todos los escritores, de no todos los escritores se puede decir. Del IBEX, por eso me hace mucha ilusión participar en este evento, ha estado en todas las etapas lectoras de mi vida, eso, desde la adolescencia hasta ahora. Y, bueno, eso, creo que es muy importante poner el acento en esa cuestión, en la universalidad de Del IBEX. Elisa, yo creo que por alusiones, coméntanos un poco cómo eran las sesiones, qué os contaba tu padre de las sesiones en la academia. Lo primero que le costaba trabajo es venir hasta Madrid, ¿no?, desde su Valladolid, que apenas abandonaba solamente para ir en verano a Sedano, a Santander, o, bueno, las escapadas al aire libre, pero entrar en la ciudad y la academia le costaba, ¿no? Bueno, pues efectivamente en la fundación tenemos, se han encontrado esas listas de pájaros que enviaba y el de la academia nos han enviado las cartas que recibían de él pidiendo, por favor, que se metieran estas palabras. Pero él asistió alguna vez a cómo se introducían estas palabras en el escenario, que no era tan fácil, no ha llegado una persona y le mete este. Dice que cada palabra se discutía a lo mejor cinco horas, cosa que a él le aburría. Un día él llegó a decir, para meter la palabra coño, las acepciones, hemos estado siete horas, y salía indignado. Entonces, claro, le cansaban mucho estas reuniones, pero por otro lado, él quería pensar que sí que tenía algo que aportar a la academia. Pero, vamos, lo intentó un poco y luego tampoco le iba la vida en eso. Sin embargo, sí que se hizo muy amigo de muchos académicos y tuvo una temporada que le gustaba mucho oír. Yo calculo que fue por los años ochenta y tantos, cuando le nombraron también asesor de la Fundación Juan March. Entonces, le encantaba venir a Madrid. Se quedaba a dormir en el Hotel Monterreal, que yo no sé ni muy bien dónde está, pero iba andando todos los días hasta la Fundación March. Allí comía, se reunía, él siempre decía, con gente interesantísima. Y que alguno de ellos, recuerdo una vez que me contaba que se había hecho amigo de Luis Ángel Rojo, que le acompañaba todos los días hasta la academia. Y entonces asistía a estas sesiones y por la noche se volvía a Valladolid otra vez, con un chofer ya, porque él ya no podía conducir tanto ni hacer tanto. Y realmente fue un momento que lo pasaba muy bien, pero porque se le había pasado ya un poco el efecto devastador de la muerte de mi madre. Y entonces yo recuerdo que sea un momento estupendo, porque volvía y nos contaba cosas de mucha gente interesante, como Antonio López, al que había conocido en la Fundación. Coincidía allí con Felipe González de Alfonso Guerra y se reían con su libro El Discutado, el señor Cayo. A mí me parece que de los 59 años que he vivido con mi padre y después de morir mi madre, ese fue un momento estupendo para mi padre. Empezaban a llevarse al cine obras, empezaban a representarse en teatro. Él decía, pero si soy rico, gano muchísimo dinero. Esos sobrecitos que me llegan de las GAE sin haber movido un dedo. Y entonces yo creo que fue un buen momento que asistió a la academia. Y le encantaba estar, por ejemplo, con Emilio Alarcos. Mi padre cuando se aburría les hacía caricaturas a todos, que luego unas veces se las daba y otras no. Pero vamos, que aparte de los pájaros, él asistió a la academia porque había un momento que decían que si no asistías cinco veces o cuatro al año, te echaban. Y yo creo que le daba mucha pena que le echaran y entonces asistía. Sí, Elisa, no hemos desvelado el título de este coloquio que era Ni Max Ni Menos, Miguel de Libes. ¿Qué significan las siglas Max? Sí, bueno, este año se ha puesto esto de moda, pero yo creo que fue por el programa Imprescindibles que hicieron en Televisión Española hace justo un año, que también se llamaba algo así, algo de Max, ya no me acuerdo cómo era. Y entonces todo el mundo se enteró que la M significaba Miguel, la A Ángeles y la X el futuro. Pues ese futuro, que ellos no sabían que iban a estar lleno de libros, lleno de hijos. Y bueno, pues yo diría como mi madre optimista, lleno de felicidad, mi padre lo encontraría que no, que ese futuro no estuvo lleno de felicidad. Pero bueno, no le fue mal, a otros les fue peor, ¿no? Pero esa X, hijos, nietos y bisnietos, ha dado razón a la incógnita. Sí, bisnietos y otros, de teatro y un futuro muy prometedor realmente. Jesús, Jesús Marchamalo, en la exposición se pueden ver algunas de las caricaturas de Max, ¿verdad? Que son curiosas, coméntanos algo. Sí, son muy curiosas. Bueno, antes, volviendo al tema de las voces de pájaros, en la exposición vemos los prismáticos, la guía Peterson, que por lo visto es un clásico de la identificación de aves, con las que, bueno, está tan usada, es de los libros más usados de su biblioteca, y cuentan que salía a menudo a ver pájaros y a notar costumbres, vidificaciones, cosas así. Y hay una de estas cuartillas con las que iba los jueves a la academia, una cuartilla donde a mano iba apuntando estas voces que pretendía que los académicos incluyeran en el diccionario. Creo que consiguió introducir en el diccionario 30 palabras antes de que ya le dijeran los académicos que era un diccionario ornitológico y que no les machacara más con esas palabras que llevaba cada una de las reuniones. Y contaban en la academia, efectivamente, se cuenta la leyenda de que dejó de ir, como contaba Elisa, pero que seguía mandando cartas. Dice, oye, no voy porque me viene mal, pero, por favor, introducir en el diccionario estas otras 30 palabras y tal, que están, ya digo, en la exposición y que se pueden ver en la Fundación, porque tenemos que contar que gran parte del material que se ve en la exposición está digitalizado y es de libre acceso a través de la página web de la Fundación, el archivo Miguel Delibes. Uno entra y puede ver fotografías, reproducciones de originales, documentos, etcétera, y la verdad que es una delicia, ya digo, recorrer estos rincones de la vida de Delibes a través de fotos, documentos, etcétera. Efectivamente, es la primera vez que se ven caricaturas de Max, de Miguel Delibes, que tenía verdaderamente mano para el dibujo. Cuentan que ya en el colegio era un escolar de éxito social porque hacía unas caricaturas estupendas de los curas y los frailes de los colegios a los que asistíamos y que se las daba a los compañeros y todas estas cosas, lo cual le costó, parece ser, alguna reprimenda. Y después de la guerra, ya estudiando comercio y derecho, se presenta en el norte de Castilla y, bueno, dice que con un álbum de dibujos, de caricaturas que había hecho y pasa a ser caricaturista en el norte de Castilla, una labor que ejerce durante años, hace caricaturas de películas, hace dibujos de personajes de actualidad y hace también una cosa que él llamaba monos de fútbol, que son dibujos de jugadas de los equipos a los que seguía y que cubría y que, ya digo, de los que han aparecido nueve originales. Hasta ahora, todas las caricaturas de Delibes que hemos visto estaban escaneadas del periódico, se habían escaneado de las páginas del diario y en una carpeta, Carlos Saganso, a quien Angélica conoce perfectamente, encontró en el archivo del norte una carpeta donde estaban estas plumillas originales de Delibes que se pueden efectivamente ver en la exposición. Angélica, ¿todo un hallazgo, entonces, en el propio periódico? Que sí, efectivamente, estas cosas pasan a veces, ¿no? Pero, bueno, yo creo que su huella está tan presente a lo largo del tiempo que, bueno, tiene importancia, pero, bueno, es que lo vivimos como si realmente estuviera allí, ¿no? Quiero decir, yo ni siquiera, cuando yo entré al periódico fue precisamente en la fundación de la edición de Segovia y siempre me he quedado con la espinita de no haberle agradecido suficiente su apoyo porque no era fácil entender lo que proponíamos, que era una edición, digamos, de una empresa que lo hacía para un periódico ya establecido y con la solera, ¿no?, del periódico más antiguo de España y, sin embargo, lo entendieron perfectamente y él estuvo muy presente en ese momento pero sin ningún protagonismo porque así era él, ¿no?, una persona ajena a todo protagonismo pero su huella, quizá precisamente por eso y por muchas cosas que él hizo en el periódico, pues ha estado siempre ahí y sí, encontrar esas caricaturas es importante, pero de alguna manera quiero decir que está siempre ahí, ¿no? Sí, una pregunta que quiero lanzar al aire, bueno, a todos los participantes Miguel de Libes, la lectura necesaria, ¿cómo abordar ahora la obra de este escritor? Y me interesa desde las facetas de todos los participantes, tanto profesores, escritores, periodistas, lectores en suma ¿Quién toma la palabra? ¿Ana? ¿Ana Freire? Bueno, porque me lanzas la pregunta. Bueno, yo creo que a de Libes una cosa es estudiar literatura y otra disfrutar la lectura de las obras y me parece que para eso no hace falta ni un centenario ni una conmemoración especial. O sea, de Libes, como contaba María Berini, se puede disfrutar desde que se es muy joven hasta que se es muy adulto y es más, vuelves a leer cuando eres adulto obras que has leído de joven y ves otras cosas que no has visto y cuando te ves obligada a explicar una obra aunque sea, bueno, aunque sea, lo digo por lo temprana que sea, el camino, es que descubres muchísimas más cosas en el camino. Yo recuerdo que nos contó, ya digo que para mí el recuerdo es la vez que estuve con Miguel de Libes y que nos habló durante mucho rato, decía que de la que estaba más satisfecho era del hereje porque le había costado más trabajo, porque le había llevado muchos meses, porque había tenido que investigar y las otras novelas anteriores no le habían exigido investigación, le habían exigido simplemente poner en papel, porque escribía a mano, creo recordar siempre, lo que tenía dentro y esa le llevó mucho tiempo, pero lo comparaba y decía, sin embargo, el camino lo escribí en tres semanas porque tiene 21 capítulos y escribí un capítulo cada día durante tres semanas. Así lo resolvió rápidamente y el otro le llevó más tiempo. Bien, pues aún así, aún escribiéndolo en 21 días, cuando uno se mete en el camino se asombra, cuando lo analizas y te ves obligado a explicar los valores literarios para que los pueda descubrir quien todavía no los ha descubierto, encuentras mucha más riqueza que la que él le dio en cuanto a importancia al decir, bueno, eso lo hice yo rápidamente. Bueno, rápidamente, pues sí, porque estaba dotado, estaba dotado, y esto lo quiero decir aquí también, no solamente de una capacidad para escribir muy notable y unas dotes literarias y todo esto, sino de una humanidad enorme. O sea, era una persona con una talla humana que a mí siempre me ha parecido muy atractiva, siempre, a través de la lectura, antes de conocerle personalmente, pero a través de la lectura y de todo, y de la lectura y de lo que dicen quienes le han conocido de él, es de un atractivo humano grande, no sé, es una persona firme en sus opiniones, tiene claro lo que no es polémico y a la vez sabe defender lo suyo, defiende unos valores en sus obras sin decir esto tiene que ser así ni tiene que ser asá, o sea, él simplemente expone la vida como la ve y como la entiende y la entiende de una manera recta, libre, como decían antes, o sea, ama la libertad, denuncia la injusticia, y tiene muchas otras ideas que se pueden compartir con él al margen de la edad, de la ideología, de cualquier tipo que tengamos cada uno, porque están por encima, están por encima. Me parece que esto, no sé, la obra de Miguel de Libes a la hora de explicarla, es verdad que hay que ponerla ya como todo, la pedagogía te exige que lo pongas organizado y que sea pedagógico y que los alumnos se enteren, pero disfrutar, disfrutar, lo disfrutamos en cualquier momento, cualquiera de los que estamos aquí y todo el mundo. Que estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo y yo añadiría algo como lector, no ya como profesor, sino como lector a mí, de Libes me parece, sé que va a sonar muy raro, pero un excéntrico que no nos merecemos, porque de Libes escribió, es un escritor sobre todo inesperado, desde cosas sobre ecología, protoecología, uno de los primeros, escribió un monólogo como Cinco horas con Mario, una novela como El Camino, otras novelas más humorísticas, no es un escritor que diga, Galdós es muchas cosas, pero no es inesperado, otra novela de Galdós, bueno, se disfruta mucho, pero no te sorprende. A mí de Libes siempre me ha sorprendido y no podría decir qué iba a hacer lo siguiente, qué tipo de libro iba a ser. No, si puedo decir algo, una postilla a lo que acabas de decir, una de las cosas que sorprende, que ya se ha destacado en la crítica literaria, pero que es una de las cosas que sorprende, es en todas sus novelas, o sea, no hay dos que estén narradas por la misma voz, o sea, en una es la voz narradora omnisciente, en otra es en primera persona, otra es cartas como las de amor de un sexagenario voluptuoso, otra es un monólogo, otra es, o sea, ninguna, ninguna es solo contar una historia, es el ángulo desde el que enfoco yo, o enfoca él, la historia que quiere contar y poniéndola en la voz más adecuada, del personaje más adecuado. Pues estamos de acuerdo, yo no quiero decir nombres, pero hay escritores que me gustan, mucho también, pero que han escrito más o menos la misma novela, un poquito mejor o un poquito peor. Y Delibes, para mí, como lector, siempre ha sido una sorpresa. Sí, sí, es verdad. No se le podía catalogar. Y creo que eso da mucha frescura para la gente joven ahora que lo puede seguir leyendo. Oye, es verdad lo que estás diciendo y así es tan difícil recomendar un libro de Delibes. Cuando en estas entrevistas te piden, oye, vamos a acabar con una recomendación, ¿qué libro de Delibes nos aconsejas para entrar en su literatura? ¿Qué libro de Delibes aconsejas para empezar? Es un problema porque tiene demasiados tipos de libros posibles para entrar, demasiadas puertas que puedes abrir para entrar a Delibes, ¿no? Y es verdad que es complicado decidirse por uno porque son libros muy diferentes. Cinco horas con Mario no tiene nada que ver con El príncipe destronado, ni Señora de rojo con El hereje, por ejemplo. Yo también conocí a Ana, a Delibes ese año, también me traje su ejemplar firmado y fue una delicia charlar con él. Y es muy complicado, efectivamente, resumir en unas pocas obras, en unos pocos títulos, una obra tan diversa y que trata tan diversos temas y de tan diversos aspectos. Hay a la salida de la exposición un gran panel donde vemos esta cincuentena de libros y te das cuenta de la inmensidad de la obra de Delibes y de lo inabarcable y que resulta la obra de Delibes, precisamente por esa sorpresa con la que intentaba sorprender al lector en cada uno de sus títulos y de sus propuestas. Pero es un lujo. Para la cultura española es un lujo eso, aunque sea complicado. Un lujo que tendremos que merecernos leyéndole. Sin duda. Sí, que una de las cosas, preguntábamos cómo se podía leer hoy a Miguel Delibes y yo creo que una cosa importante en su obra es que él es un cronista, por eso también el ciclo de la Fundación se llama Cronistas del siglo XXI, aludiendo a su faceta periodística y literaria. Pero es un cronista de la España de su tiempo. Es decir, nosotros podemos saber qué ocurría en el campo, pero no solamente en el campo, sino también en las ciudades, con sus historias. Y a este respecto, quiero recordar cuando Cinco horas con Mario se lleva al teatro, el impacto, porque eso se podía ver en directo, cómo es el impacto de una obra de Delibes en el público, el impacto que tenía en muchísimas mujeres que iban a ver la obra, que a lo mejor habían leído el libro o no, o que lo leyeron después una vez vista la obra, porque reflejaba muy bien lo que habían vivido las mujeres de esa generación, que es un poco la generación de nuestras madres. Y yo he visto llorar a muchas mujeres y también ir a comentar con la actriz, con Lola Herrera, sus impresiones. Y a mí esto me parece que es muy importante, porque era esa conexión que tenía con el mundo que le circundaba. Y por lo tanto, él es un cronista de su tiempo en este sentido. Efectivamente, Angélica. Yo quería comentar que, bueno, en relación a todo lo que se ha dicho hasta ahora, de que, bueno, él en sus obras defiende unos valores, como el ecologismo o la defensa de las personas más desfavorecidas, que creo que eso está muy de actualidad. Es decir, esa ideología o esos valores que estaban en sus novelas se pueden trasladar al momento actual, pero a la vez, como acaba de señalar Angélica, en sus novelas aparece reflejado una sociedad, una generación, un mundo que hoy en día, para la gente joven como yo, pues es lejano. Es decir, efectivamente, en Cinco horas con Mario, por ejemplo, esa generación de esas mujeres. O, por ejemplo, en el caso de El Camino, el reflejo de la sociedad rural en Castilla. Entonces, parece paradójico, pero yo creo que precisamente ahí está el valor de su obra. Es decir, tenemos una serie de valores que los podemos aplicar ahora y, a su vez, es testimonio, son testimonios sus novelas, de un mundo que, bueno, que es lejano, ¿no? Entonces, bueno, ahí, eso, la verdad, no es fácil, creo, para un escritor que sus obras sean tan valiosas en ese sentido. Bueno, Cinco horas con Mario es un valor que, que trasciende la época, ¿no? O sea, el hecho de que no haya dejado de editarse, no solo de editarse, sino de representarse, y además por Lola Herrera, desde hace muchísimos años, y ahí continúa, eso te dice que, no sé, por decirlo con términos de ahora, es que es sin fronteras, ¿no? Es una obra sin fronteras, es una obra que traspasa el tiempo, no tiene fecha de caducidad, interesa siempre, porque lo que quiso decir ahí lo dijo de la manera que pudo, muy inteligentemente, porque ahí vadeó la censura de una manera muy interesante, que todo el mundo sabe cómo, ¿no? Si ha leído las entrevistas con César Alonso de los Ríos, pues sabe que al principio escribió la novela, y cuando llevaba 200 cuartillas, pues vio la necesidad de matar a Mario, porque si no, no se lo iban a publicar, con toda la crítica del momento que estaba haciendo, y decidió matar a Mario, poner toda la crítica que quería hacer en boca de Menchu, y Menchu se despacha, se despacha, pero como es una mujer, bueno, con no muchos estudios, no mucha preparación, de una clase media, que entonces, pues, le deja decir de todo, y pasa la censura así. Y gracias a eso tenemos el testimonio de lo que él pensaba de esa sociedad, de ese momento. Y esa denuncia, ahí está. La exposición, por cierto, Elisa seguro que tiene lo interesante de contar, mostramos esa lucha denodada de Delibes, gran parte de su carrera literaria contra la censura. No solamente el periódico, le cuesta evidentemente el puesto de director en el norte de Castilla, Fraga, le hace, le obliga a retirarse, a presentar su dimisión, sino en las novelas. De cinco horas con Mario envía una notita, que se puede ver en la exposición, a Verges, diciendo, oye, no sé cómo ha ocurrido, pero hemos conseguido pasar la censura, no hay ningún problema para publicar el libro, porque había presentado él, sin informarle previamente el libro. Y todavía en el año 73, tiene un problema gravísimo con la censura. En ese momento ya no imperaba la censura previa, de modo que dejaban al albur de los editores el que publicaran o no un libro. Ellos mismos debían ser capaces de saber si iba a tener problemas o no con la censura. El libro estaba editado, El príncipe destronado, un libro que cuenta la historia de un niño, como sabemos, desde que se levanta a las diez de la mañana, hasta que se acuesta. Y con el libro editado y la edición ya publicada, hubo que arrancar una hoja de cada libro, con un cúter, una señora de Barcelona, tuvo que arrancar una hoja de cada libro, con un cúter, y pegar otra hoja en ese lugar para eliminar una frase donde se decía qué jodío chico, cómo le gusta matar, parece un general. Ricardo de la Cierva, en el año 73, en esa España que hemos olvidado, de repente con mucha rapidez, obligó a cambiar, ya digo, sustituir una hoja por otra porque un general no podía aparecer en un libro diciendo que le gustaba matar. Y decía Berges que nunca un general había costado tanto dinero a un editor en la historia reciente de España porque ya digo que obligó a cambiar esa hoja en casi... La lucha de Delibes con la censura es constante y constantes las preocupaciones que tiene con sus libros. Perdón, ¿puedo preguntarle yo a Elisa si él hablaba de estos temas en familia? Bueno, lo de la censura le hizo sufrir mucho, pero porque las cosas no eran tan directas y él era bastante, iba a decir pesado, no, insistente, insistente, insistente. Si veía que tenía razón, no paraba. Lo que pasa que él sabía que en cuanto a las novelas más valía que pasaran la censura aunque fuera con problemas y no luchar porque hería mucha más gente. En la editorial estaban esperando, ya la habían leído, ya la tenían, como se diga, con los tipos ya puestas, con todo, entonces solo esperaba que pasara la censura y con sus novelas para eso no luchó tanto, pero sí lo tuvo en la mente para escribirla, saber que podían no pasar la censura, pero en el periódico el otro día lo dijo Omar Chamalo que estaba muy bien el artículo que había escrito para el catálogo de la Biblioteca Nacional Carlos Aganzo que le llamaba un tipo incómodo porque realmente mi padre fue un tipo incómodo para las autoridades de aquel momento porque protestaba todo el tiempo y decía ¿qué es lo que no les gusta de lo que he escrito? Y decía bueno, pues hay ciertas palabras ya díganme es que palabras y buscaban los sinónimos entonces pues no eran las palabras le molestaba al tipo todo lo que hacía y entonces él cambiaba las palabras y ya no le podían decir que no hasta que le dijeron a otro le nombraron su director y le dijeron si el director se desmanda pues usted se va a la calle entonces ante eso mi padre pues tuvo que dimitir porque no quería mandar a la calle a nadie y entonces esos temas sí le hicieron sufrir y si se leen las cartas que él intercambia con Vergés su editor que tuvieron todavía muchos más problemas con Destino la revista Destino bueno se la secuestraban todos los días porque algo decía que no les gustaba pues en las cartas a Vergés hay muchísimas alusiones y divertidas algunas a la censura incluso cuando le nombran su director antes de ser director del periódico ya hay varias protestas de las autoridades diciendo desde que está Miguel de Libres de subdirector el periódico ha cambiado de línea bueno se quejaban de claro de la independencia y de la crítica que hacía pues del estado del campo aún así luego fue nombrado director hasta que efectivamente Fraga dijo hasta aquí hemos llegado pero digamos que esos problemas habían empezado mucho antes sí y cuando dijo hasta aquí hemos llegado es cuando él dice no me dejan hablar de la situación del campo castellano en el periódico voy a hablar en las novelas y escribe las ratas las ratas es todo lo que quiso decir en el periódico eso lo contaba él y no le dejaron dice se van a enterar de cómo está el campo castellano porque muy bien o sea la cosa está así llega a este extremo de lo que él refleja en las ratas sí él luchó bastante contra las imposiciones de la dictadura en todos los sentidos pero luego no le gustó hacer alarde de esto o sea de decir yo cuando esto fue él que más luché o sea iba a hablar con el gobernador en señora de rojo pues sale también mucho como efectivamente detuvieron a mi hermana y a mi cuñado pues él tuvo que luchar mucho y vio de cerca que realmente las cosas estaban muy mal pero una vez que pasó no quiso decir tampoco tanto pues yo luché mucho pero yo le vi luchar mucho en el periódico en las novelas y en su vida personal realmente oye hay una cosa que cuentas que me impresionó mucho que fue efectivamente esos episodios autobiográficos la suya por supuesto no es una literatura autobiográfica pero sí hay una serie de episodios de su vida que incluyen las novelas evidentemente en señora de rojo sobre fondo gris pero por ejemplo en madera de héroe el título 377 era el número que él llevaba cuando estuvo en la marina quiero decir que se iba deslizando episodios de su propia autobiografía en sus novelas y me impresionó mucho cuando tu hermana Camino decía bueno el primer libro que leí fue fue el príncipe destronado y me encantó dice porque salíamos nosotros salíamos mi hermano y salía yo o efectivamente señora de rojo ángeles salían eran seis hermanos y somos siete y faltaba una yo no salía que fresco bueno bueno le pedirías explicaciones por lo menos no Elisa menos ya que ibas a pedir pero también me impresiona porque en las cartas a Verges el 5 de septiembre le escribe y le dice te mando mi nueva novela al camino y le cuenta lo que es el camino y cuando yo leí la carta digo papá era el día que yo nací ¿por qué no se lo dijiste? bueno no sé mujer se lo diría por teléfono digo no no se lo dijiste no te importaba que yo hubiera nacido pero si es que nacíais casi todos los días uno si es que erais muchos ¿sabes? entonces pues como dices tú casi todas las obras tienen tanto de autobiográfico tanto 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 que a veces piensas pues aquí se equivocó un poco no era así ¿puedo hacer otra pregunta a Elisa? es que me da pena no aprovechar que la tenemos aquí sí sí adelante como está en la fundación y como además bueno pues es su hija a mí es verdad hablando ahora de las cartas a Verges y están publicados muy pocos epistolarios o correspondencias de Miguel de Libes que hasta donde yo sé tuvo muchos y buenos amigos quizá algunos los tenía al lado y no se no se relacionaban por carta pero está el de Sobejano que lo preparó exacto está el de Verges y bueno creo que está a punto de salir otro exacto de otro muy amigo y muy admirado de todos supongo que de todos los que estamos aquí y está a punto de salir pero faltan todavía o sea falta mucha correspondencia por publicar y yo creo que eso es vital en un escritor como de Libes bueno pasa una cosa que realmente por ejemplo con Umbral que es el que se va a publicar pues hay casi 300 cartas son muchísimas y realmente es un periodo de la vida de los dos de 30 años o 40 años donde se analiza un poco la vida literaria de esos momentos o sea no solo bueno y se ve como era Umbral y como era mi padre claramente ¿entiendes? divertirán mucho más las de Umbral claro pero se verá claramente como es cada uno pero luego aunque sí que mi padre ha guardado a lo mejor 3.000 cartas o 4.000 no son con esa intensidad con todos Sobejano fue el que las guardó Berger las guardó pero luego no te creas que hay tantos por ejemplo con Jorge Guillén si tiene 80 pues a lo mejor si me valía la pena pero con algunos para mi gusto son más interesantes que con otros las cartas o sea que con Jorge Guillén el mucho estimado señor no eran tan amigos y entonces se hablaban mucho de su literatura ¿sabes? gracias por haberme mandado y bueno pero si alguna vez las quisieran publicar ahí están pero tener muchas y con mucha gente no solo con algunos y se van publicando yo sí soy partidaria ¿eh? de cuando hay epistolarios interesantes que se publiquen dentro de nada no interesarán a nadie o sea que es mejor ahora no creas no creas no creas a los que nos preguntamos a esto seguro que nos sigue interesando bueno yo quería ver si podía hacerte una pregunta Elisa a ver mira yo hace bueno bastantes años leí un poco por casualidad un ensayo que escribió tu padre sobre Castilla no sé si te das cuenta Castilla los castellanos y lo castellano y me llamó mucha atención en su momento que frente al tópico de anchas Castilla paisaje monótono ¿no? o homogeneidad él ya en las primeras páginas comentaba que para él Castilla es ancha pero en el sentido de muy diversa y creo que bueno eso en sus novelas que están ambientadas en diferentes ciudades y escenarios pues se ve yo quería saber si él pues tanto en privado con su familia o públicamente manifestaba si alguna idea sobre Castilla sobre su singularidad si él se sentía muy castellano eso con sus particularidades ¿qué nos podías comentar de su idea de Castilla? Bueno yo esto no lo sé muy bien Amparo Medina Bocos te lo contestaría infinitamente mejor pero yo por ejemplo sé que cuando se fue a Sedano Sedano es Castilla pero a él para vivir y para ver le interesó esa parte de Castilla que efectivamente no tiene nada que ver con la Castilla de Valladolid o incluso con la de Burgos del Sur entonces eso ya te indica que para él Castilla no era exactamente igual de una manera o de otra lo que sí que yo creo que consideraba que era común a toda Castilla era como los paisanos o sea el hombre castellano que le encontraba con una dignidad muy diferente al de otras regiones españolas pero pero vamos es verdad que hablaba un poco también de una parte Castilla más de regadío y otra de secano o de la Castilla pobre 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 y en cambio pues de otra Castilla a lo mejor un poco más rica pero no te sé contestar a esto muy bien de verdad vale bueno ya nos has dado algunas pistas muy bien hemos de ir poniendo punto final a este coloquio tan interesante la verdad que inagotable por la calidad de los participantes y por supuesto por el escritor al que homenajeamos hoy Miguel de Libes si queréis hacer alguna conclusión final para cerrar el coloquio pues adelante yo voy a hacer la pregunta que le decía antes a Elisa es muy difícil en este caso que con todos los actos en los que estás participando porque ya sigo un poco la pista no te no haya algo como lo que te voy a preguntar hay algo de Libes que no te hayan preguntado y que a la familia os gustaría que se supiera o sea que no os lo han preguntado nunca porque a nadie se le ocurre alguna faceta alguna cosa que no se os ha preguntado pues has estado casi a punto de preguntarlo tú al principio ¿qué pasó con la tarta que le llevaste que le trajiste yo creo que era en el año el 98 ¿no? y trajo la tarta más rica que os podáis imaginar un poncho segoviano pero con la forma del hereje era como el hereje como el libro del hereje con la virgencita esta con todo todo bueno mi padre era goloso goloso y le encantaba entrar donde estaba su secretaria a ver el libro que le habían traído y decía para mañana que celebramos el cumpleaños para mañana al día siguiente se comió media y mi sobrino Juan el hijo de Germán otra media y se pusieron a morir porque no tuvimos la precaución de meterla en la nevera y los huevos o lo que sea pues se habían estropeado y se pusieron malísimos con la tarta del hereje mi padre decía maldito hereje maldita tarta y entonces ya tenías está a punto pero es una cosa que no ha salido nada más que entre nosotros porque además le habían operado ya de cánter hacía muy poco y yo pensaba se nos muere aquí porque devolvía 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 pero nunca en la vida hemos comido una tarta más rica él por comer tanto se puso peor de verdad siempre he pensado ¿te acuerdas de qué horno era? porque yo quería esa tarta tan buena la hicieron la hicieron en un pueblo en un pueblo de Segovia riquísima 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 estaba pero muchas gracias pero lo hicimos con todo el cariño y todo el interés pero claro claro pues muchas gracias por esto porque yo recuerdo que la última pregunta que le hicimos aquel día a tu padre en la entrevista fue ¿hay algo que no le hayan preguntado y le gustaría contar y me acuerdo que lo que nos contó fue lo de Max ah mira fíjate luego que nunca le hayan preguntado y le gustaría contar pues mira luego ha dado mucho de sí eso luego lo han contado mucho sería la primera vez esa no sé él nos contó eso que él hacía caricaturas y que tal y que además eso las caricaturas del periódico habían condicionado luego su estilo literario porque tenía un ojo caricaturesco para ver a los personajes por ejemplo en el camino si mira al final de su vida seguía haciendo caricaturas pero en el periódico en el norte castilla en el margen ponía partido de nadal y lo subrayaba para verlo y hacía una caricatura de nadal yo le tiraba así a la basura ¿sabes? a lo mejor en el telediario y ponía Felipe González la caricatura al final hacía caricaturas en los márgenes del periódico bien pues sirvan estas anécdotas para cerrar este coloquio y ver comprobar el factor humano que yo creo que se ve en toda su obra de Miguel de Libes muchas gracias por la participación en este coloquio en el que hemos salvado las dificultades técnicas en no poder estar presentes como bueno como todos quisiéramos pero yo creo que también aprovechamos la tecnología para desde una universidad a distancia tener este plantel de escritores de la directora de la fundación Elisa de Libes hija del propio escritor Ana Freire catedrática de literatura en la UNED Rafael Rech escritor y librero María Berini estudiante sigue estudiando en la UNED porque aportas mucha sabia nueva Jesús Marchamalo periodista y escritor y Angélica también periodista y escritora ella muchas gracias por vuestra participación y ha sido un placer de verdad centrarnos en la figura y en la obra de Miguel de Libes y yo lo que digo siempre en estos casos cuando hago algún programa de radio desde aquí desde la UNED el mejor homenaje que se le puede rendir es la lectura de su obra porque sigue teniendo una visión actual y nos va a dar mucho placer y mucho juego seguir sus libros gracias y hasta una nueva ocasión ojalá la haya muchas gracias muchas gracias a vosotros un saludo a todos me ha encantado coincidir con vosotros la historia que nos va a dar un saludo a todos